En cuanto al accidente que nos convoca el día de hoy, lamentablemente se trata de un impacto frontal entre dos vehículos en la ruta que une Auquénes con Parral. Hay tres fallecidos, lamentablemente todos los ocupantes de los vehículos y estamos a la espera de la concurrencia personal de la CIAT y el Servicio Médico Legal para construir por las diligencias a fin de esclarecer la dinámica del accidente de cáncer. Lamentablemente no hay sobrevivientes en el accidente y nos quedaremos en el lugar hasta poder tener una versión certera y específica. Lamentablemente no hay sobrevivientes en el accidente de cáncer.